Todos lo tenemos que afrontar, es que tomen una situación de estas y aprovechen a sus seres queridos, aprovechen a las personas, que dejen de procrastinar tantas cosas, un abrazo, un almuerzo, en fin, porque diario estamos viviendo todos estos momentos de fallecimientos de nuestros seres queridos, y eso es lo que queda, o sea, lo único que le quedan a uno son momentos y recuerdos, y dejar uno de pronto de pensar tanto en las cosas materiales, para irse uno más allá, nosotros ya con la gordita, de las cosas que más me duele con ella eran los planes que teníamos, mira que muchas veces los planes de uno son diferentes a los planes de Dios, pero es saber entender esas cosas, ¿y qué pasa eso? Eso tiene un suceso importante en la vida de cada uno, es aprender a vivir con la muerte, y eso mismo te ayuda a ti a no malgastar tu tiempo, te ayuda a ti a decir, yo todos los días le digo a mi hijo, te amo, te amo, lo abrazo, porque no sé si mañana voy a estar con él, esas son las cosas importantes que yo creo que... Y sobre todo, algo muy importante, y es vivir el presente, yo creo que muchas veces nos concentramos en cosas que no tienen relevancia, o en situaciones que nos quitan la paz y la tranquilidad por instantes, y al fin y al cabo, pues para uno que se estresa, si está bien, si tiene salud, si tiene a las personas que quiere alrededor, y si tiene tantas oportunidades que la vida le ha mostrado, entonces creo que más allá de esto, también es una invitación a vivir el presente de manera consciente, abrazando a sus familiares, abrazando a las personas que tienen alrededor, agradeciendo profundamente las oportunidades que se han abierto, y los pequeños detalles, o sea, un desayuno, una comida, un abrazo, una caricia, un beso, y una muestra de afecto. Y ver la naturaleza de otra forma, ¿sabes? Nosotros, uno empieza a ver la vida de otra forma, eso suena muy poético, pero ya uno ve las flores como color diferente, es un milagro de la vida, o sea, nosotros estamos viviendo y ella nos enseñó a eso, o sea, y es impresionante en estos casi dos meses lo que Fabiola Posada nos ha enseñado a los dos a ver la vida de una forma diferente, o sea, tenía que pasar estas cosas y esto tiene que pasar, y era por su amor profundo también, ella, o sea, ese amor tan profundo que nosotros nos teníamos como familia, es como trasciende después de todo eso. Total. Yo soy una persona que soy muy escéptica a muchas cosas, a muchas cosas, yo, por ejemplo, ella hablaba, ella tenía unos testimonios impresionantes de sus ideas a la clínica, esas experiencias tan tenaces, y ella me demuestra en una experiencia, en un sueño, cómo son las cosas, o sea, es inexplicable, como el programa que hicieron ella una vez, es inexplicable muchas cosas que se ven. Mira que como parte del duelo también se despiertan muchos sentidos, que a veces pensamos que están dormidos, y aparecen estas presencias, sensaciones, manifestaciones, se les ha presentado la gordita Fabiola a través de un sonido, una canción, un olor, un sueño a ti, Davidcito. Sí, a mí sí me pasó una experiencia muy bonita, la vez pasada yo tengo pareja, y estábamos precisamente en Guatavita, estábamos almorzando una tarde preciosa en un restaurante, mira, con mirador al lago y al pueblo, todo muy bonito. Una belleza, esa zona. Y haz de cuenta que sentía una paz y una tranquilidad que era inexplicable, en eso llega el mesero, nos hace pues el pedido, y nos entregó una cortesía. La cortesía nos la entregan un plato, que precisamente es de la misma vajilla que utilizamos en la casa. Igualita, igualita, igualita a la vajilla. Le mandé la foto y todo, y yo ahí empiezo a decir qué bonito, y empiezo a pensar, mi mamá siempre una de las muestras de afecto más bonitas que tenía con las personas era a través de la comida. Entonces empiezo a relacionar eso con ese suceso. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.